Bueno, también el fin de semana se llevó a cabo la subasta de vehículos que usaba el Estado Mayor, agrupamiento que ya no existe, y fue también muy exitosa la subasta. Entonces, se vendieron, no sé si tienen… ¿Tres? ¿Quieren dos millones? ¿Me dan tres millones? ¿Tres? ¿Cuatro millones? ¿Cuatro? Estos son los resultados. Se vendieron el 90 por ciento de los vehículos que se subastaron, solo quedaron 22. Y se obtuvo por la venta más de 60 millones de pesos. Este dinero es para programas sociales, para apoyo a personas con discapacidad, para adultos mayores, para becas. Entonces, va a ingresar con ese propósito. Se van a llevar a cabo otras subastas, porque quedaron muchos vehículos. La vez pasada lo comentábamos, y se van a vender aviones y helicópteros, que también estamos calculando obtener alrededor de 10 mil millones de pesos. Entonces, le agradecemos mucho a los que participaron en la subasta. Un señor que compró un coche de lujo y además ofreció que si lo necesito me lo va a prestar. Me rayé. No, 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 pero le agradezco el gesto. Este, es un carro que se vendió en dos millones de pesos. Ya posteriormente les van a entregar toda la información.